que tal Eric como estas? muy muy bien muy bien encantado estamos aquí con Mullen que es una de las siete marcas nuevas que han debutado aquí en el auto show de Nueva York y obviamente estamos acaparando la atención porque todo mundo quiere saber de este auto cuéntanos un poco de él por favor estamos menos posicionados somos Mullen de asociarnos con una compañía innovadora e impresionante Chiantu a nuestros socios en China y estamos muy contentos porque estamos nos asociamos con ellos para traer un vehículo tan hermoso un paquete tan hermoso como el Chiantu K50 diseñado y con ingeniería impresionante que este ya se vende en China China está mucho más avanzado que Estados Unidos en cuanto a autos eléctricos no? si el mercado es tan vasto que la la rapidez de producción y la receptividad de carros eléctricos es muy rápida ahora este es el primer carro totalmente eléctrico diseñado por una compañía china porque antes que ello usaba compañías se asocian con compañías entonces este fue desarrollado diseñado y producido por una compañía china el diseño es espectacular veo fibra de carbono materiales de muy alta calidad en todas partes pero cuéntame un poco de los specs de la potencia de todo eso del auto tenemos desde 400 a 30 kb de fuerza a 350 kWh empezamos por el corazón no? tiene el paquete de batería es en forma T y si ves tenemos dos módulos aquí y ocho módulos atrás destacados en 4 y 4 esto nos ayuda a que tengamos centro de gravedad bajo el balance el balance y nos ayuda en distribución de peso tenemos 53 y 47 en la frente a eso nos da gran utilidad para poder adaptar un vehículo sport que sea que sea abajo entonces tenemos buena distribución de peso y con ello con el vector system de cuatro llantas que es ayudado por dos motores eléctricos en cada axo distribuye el power indicadamente para hacer turning 4 wheel vector system me gustaría mucho poder manejarlo ya sobre todo en una pista no? porque este auto aunque es un auto legal para la calle en la pista es donde uno podría aprovechar todas esas cualidades de manejo en la pista del PCH bueno que no lo vea la policía por allá ok yo he visto en los últimos meses en real bueno un par de años ya también muchas compañías chinas que están anunciando modelos nuevos cuáles son los planes específicos para este auto en estados unidos cuando se va a poder mola no somos compañía americana y nos asociamos con la compañía china porque es independientemente de donde venga es un diseño y una ingeniería impresionante pero hay espacio para compañías americanas claro que simplemente nos dediquemos a carros eléctricos en manufactura de carros eléctricos entonces nuestra intención es usar este bello producto y nos asociamos con un buen socio para entrar al mercado y decir al mercado que estamos ahora tenemos intenciones de diseñar producir manufacturar en eeuu y cuando sería una fecha que podríamos decir que podrían estar a la venta ya en eeuu el quinto estar listo el siguiente año a mediados del 2020 2020 ya muy pronto muy pronto ese es el beneficio el beneficio de asociarnos con una plataforma que ya está existente claro porque el desarrollo desde el principio te toma cuatro o cinco años si no es más largo entonces esto nos da oportunidad es lo más rápido obviamente tenemos ahorita estamos en procesos de certificación y para que nos esperamos que es certificado homologado para los Estados Unidos no solamente Estados Unidos, Norteamérica, México, Canadá bueno seguramente va a ser un éxito porque a juzgar por toda la gente de aquí nos está rodeando ya nos ven con un poco de desesperación porque quieren entrar al auto así que muchas gracias y espero que en cuanto sea disponible me llames estamos en Los Ángeles ahí me avisas y cuando tengamos listo ya tengo tu tarjeta aquí así que te voy a llamar para que vengas y lo traes locales acabamos de lanzar nuestra propia aplicación en IOS y Android y está súper chida chéquenla la bajas y no es el modelo en IOS y el augmented reality executive card hace esto chica make sure que está en audio con mi tarjeta o sea que esto es tecnología en todos los aspectos en todos los aspectos en todos los aspectos ¿te gusta la música? la compusimos junto con unos amigos wow increíble así que Mullen Technologies aquí en el Auto Show de Nueva York muchas gracias saludos a México y a toda Latinoamérica chao excel muchas gracias saludos